Música Música 38.3 Dios te ha dado a conocer como refugio seguro. Él es nuestro refugio. En Él encontramos descanso. En Él encontramos el amor, la gracia, la misericordia, lo que es el Señor. Si quieren, toman la Biblia y leemos ese texto, Salmo 48.3. Para los que tienen la Biblia... Música 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 Jesús viene a sanar nuestras enfermedades espirituales, emocionales y físicas. A eso viene Jesús. A veces le hago una pregunta. ¿Usted cómo lo conoce? A Él cuando era novio. Cuando comenzaron a polorear, ¿cómo lo conocí? Se quedó mirándole y le dijo, era así. Música ¿Usted se enamoró de él así? Pero padre, tengo algo más que decirle, ¿qué? Que mi mamá me dijo, no se case con él. Y yo tan bruta. Y para que siga siendo bruta. ¿Cierto? ¿Ven? Entonces, tantas heridas que se pueden causar las parejas. Tengan mucho cuidado en esta parte. Heridas emocionales. Heridas que hay en nuestra vida. Heridas internas. Traumas que hay desde antes de nacer. Tantos traumas que pueden haber en nuestra vida. Que nuestra mamá nos comparaba con el hermanito. Que la mamá decía, usted es un burro. Una niña me decía, padre, yo soy una vaca. ¿Usted por qué no es una vaca? No, es que mi mamá dice que yo soy una vaca. Y yo ya creo que soy una vaca. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, ustedes saben el cuento de la niña, ¿no? Una niña fue a confesarse y le dijo al padre. Padre, me acuso que yo soy muy hombrera. Y ahí se asustó que era muy hombrera. ¿Qué es? Hombre. Hombre. Pues el padre se dio eso, ¿no? Hombre. Hombre. Esa le dijo, padre, el padre me acuso que yo soy muy hombrera. Entonces el padre dijo, ¿eh? ¿Usted cuántas años se dijo? Diez años. Que le gustan mucho los hombres. ¿Cómo será eso? Como el padre pensó, ¿no? Entonces el padre dijo, ¿cómo así es un hombrera? Y yo, no es que alzó los hombros así. Que alzaba los hombros así. Esa era hombrera. Muy bien. Hay debilidades, obsesiones, complejos de superioridad o de inferioridad. Problemas de personalidad y otros que le impiden a la persona gozar de su nueva vida en Cristo y tener una plena realización con él. Porque estas son cadenas que vamos trayendo desde antes de nacer y que vamos arrastrando en el transcurso de nuestra vida. Y que nos hacen, son como fantasmas que van apareciendo en cada momento de nuestra vida. Y entonces es aquí donde entra la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque estas enfermedades del alma, del espíritu, solo las puede curar Jesús de Nazaret. Solo Jesús de Nazaret. Esa es la gracia del amor. Yo les contaba de que una jovencita se fue a la universidad a estudiar psicología, ¿no? Entonces, ella ya iba avanzando, entonces las colocaron pues ya a hacer el trabajo y de atender una jovencita, una niña casi la misma edad de ella, ¿no? Sus papás se habían separado cuando ella tenía apenas cinco años, cinco años tenía. Y entonces, ella comienza a atender a la chica y la chica comienza a contar todo el problema y las dos terminaron llorando. Y no se sabía cuál de las dos lloraba más, si la paciente o la psicóloga. Entonces, el profesor llegó y la sacó y le dijo, tú no puedes seguir atendiendo, tú no puedes. ¿Por qué? Porque hasta que tú no te sanes, hasta que no sanes esa herida, tú no puedes atender pacientes, porque tú no puedes llorar con los pacientes. Y esta niña, un sufrimiento, un dolor, porque ella refleja todo su problema en la separación de sus papás cuando ella tenía cinco años. ¿Qué quiere decir? Que la herida estaba viva, que no se había sanado. Eso era lo que quería decir. Entonces, ya la mamá va a la ciudad, va con el papá, ¿qué hacemos por nuestra hija? Le recomendaron a un psicólogo excepcional, buenísimo, vayan desde el psicólogo. ¿Cuánto vale la consulta? 250 mil pesos. Bueno, dieron 250 mil pesos, pagaron la consulta y el psicólogo llega y la mira, terapeuta, y le dice, mira, esto es, este problema tuyo, es un problema que lo debe tratar tu guía espiritual. Vas donde el guía espiritual y el guía espiritual es el que te va a ayudar a sanar esta herida. Dices, pues, padre, pagamos 250 mil pesos para que el psicólogo nos dijera eso. Miren ustedes, claro, hay muchas de nuestras heridas que son propias del Señor, con la ayuda del guía espiritual. Es tu guía espiritual, porque debiéramos de tener siempre un guía espiritual. Muy bien, tenemos ahí la imagen, Jesús que nos abraza. Ese es el amor de Jesús, seguimos. Vamos a mirar las heridas del corazón y sus consecuencias. Muchas personas amargadas, irritadas, ofendidas por causa de los sufrimientos emocionales que hay en nuestra vida. Y por eso no nos podemos realizar, no alcanzamos la felicidad y permanecemos enfermos. Enfermos. Esa es una realidad. Y entonces, podríamos decir que hay cuatro verbos que causan sufrimientos emocionales. El primero es herir, y es facilito herir a la otra persona. Una mala mirada, un mal gesto, y ya herimos a la otra persona. Fácil herir a la otra persona. Eso es lo más sencillo. Herir a la otra persona. Herir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a un nieto, a un yerno, a una nuera. Amargar. Vivimos amargados. De esa amargura pelamos los dientes a toda hora, porque estamos amargados. Estropear. Estropeamos al otro fácilmente. O nos estropeamos nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros no creemos ni en nosotros mismos. ¿Ven? Es que yo como no sirvo para nada. Bueno. ¿Cierto? Es que como yo no valgo. Entonces, comenzamos a estropear y ofender. Esos son como cuatro verbos que nos causan sufrimientos emocionales en nuestra vida. Las heridas o traumas emocionales pueden ser ocasionadas de acuerdo a la forma como recibimos las actitudes, comportamientos que vengan de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Porque muchas veces nos enfadamos con Dios, nos ponemos bravos porque se murió mi mamá, porque se murió mi abuelita, porque el culano está enfermo, porque yo tengo que estar enfermo. Entonces, tenemos que, lo primero, perdonar a Dios. Yo me encontré un niño y estaba bravo. Me dijo, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees? Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi mamá? Yo no creo en Dios. Y punto. Miren qué interesante. Entonces, ahí comienza. A la Santísima Virgen María, a los santos de cualquier persona, de lugares, de cosas o de nosotros mismos. Estos traumas emocionales reciben varios nombres. Y entre ellos está la amargura, amargados a toda hora en nuestra vida. Entonces, tenemos amargura, tenemos rabia. Entonces, una rabia que queremos destruir todo. Queremos coger el perrito y arrancarle la cabeza. Queremos coger el marido y sacarlo para afuera. O sea, uy, es que amanecí con una rabia. Uy, que mejor dicho, mato y como de muerto, llegaríamos a decir. Celos. Los celos son terribles. Los celos. En las paredes. Los celos. Celos. La ira. Ojo, porque estos son raíces que vienen desde nuestros antepasados. De sus antepasados, pudo haber un antepasado que tenía esto. Y que viene esa raíz hacia nosotros. Y que hay que cortarle esa raíz. Hay que irla cortando. Odio. Es que yo siento un odio. Un odio terrible. Venganza. Usted sabe que solamente hay uno que puede decir venganza, ¿no? ¿Sí saben quién es? El ganso. Venganza de mi amor. No más. Venganza de mi amor. El ganso puede decir venganza de mi amor. Pero nosotros no, ¿no? Venganza. Tenemos venganza. Hay violencia en nuestra vida. Agresividad. Manejamos mucho la agresividad. El rencor. Entonces, odio y rencor. Yo tengo este rencor con esta persona. Y yo esta persona no la perdono. Y yo esto. Complejos de superioridad, de inferioridad, de persecución. Y estos traen diferentes consecuencias para nuestra vida. Diferentes consecuencias para cada una de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, aquí miramos las consecuencias. La primera, la enfermedad física. Todo esto se puede somatizar en nuestra vida. Yo tuve el caso de una señora que iba a las misas de oración. Señor, sana esta mano y este pie, porque estaban tostidos. Sana, Señor, Jesús, esta mano y este pie. Nada la señora no se sanaba. El Señor no me escucha, será. Ya iba a la cuarta misa. Y en la cuarta, quinta misa ella cambió. Y la misma decía, yo cambié la oración. Señor, sáname interiormente. Y cuando ella comenzó a orar, sana esta rabia, sana esta ira, sana esta falta de perdón. Su mano comenzó a sanar. Y su pie comenzó a sanar. Ese es el amor de Jesús. ¿Sí ven? Entonces, muchas veces queremos que el Señor no sane físicamente. Primero hay que comenzar por la sanación interior. Entonces, enfermedades físicas causadas por un accidente, una infección, el estrés, dietas inadecuadas, que muchas veces hacemos que para adelgazar, cuidado con esas dietas. Inadecuadas, ¿no? Hoy las cirugías que se hacen, y mal de una queda por ahí muerta, ¿no? ¿Ven? Entonces, para superar este tipo de enfermedad, el hombre necesita de la sanación física. Y aquí tenemos la medicina moderna, que ha progresado enormemente en controlar muchas enfermedades físicas. Es decir, hay que ir al médico, estamos en verbos, vaya al médico. No es que el Señor me va a sanar. Sí, el Señor te sana, pero vaya ante el médico también. Porque el médico está puesto también por Dios para ayudarte a buscar el tratamiento adecuado. También normalmente usted me pregunta, ¿Pare, suspendo la droga? No, yo no le puedo decir a usted, suspenda la droga, ¿qué tal? ¿Quién le puede decir eso a usted? El médico. Suspenda la droga. Suspenda el tratamiento. Yo no puedo decir eso. Eso tiene que ser el médico, ¿no? Es, hay que ir al médico. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Hay que ir al médico. Entonces, pero aquí también está la oración, la oración hecha con amor y la fe contribuye a una pronta recuperación, a una completa curación. Y aquí tenemos un sacramento especial en la vida de la iglesia y es el sacramento de la unción de los enfermos, que está ordenado primeramente a producir ese mismo evento. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer un examen de conciencia y los sacerdotes tenemos que decir, perdónanos Señor, porque muchas veces la gente va a buscarnos para dar este sacramento y le salimos que no tenemos tiempo, que estoy ocupado, que más tarde voy y más tarde hoy es que no vamos y entonces la persona se nos muere sin el sacramento de la unción de los enfermos. Pero ustedes no dude, en cuanto hay un enfermo, llamar el sacerdote, ¿no? Para que el sacerdote le dé la unción de los enfermos. Ustedes saben que la unción de los enfermos es para el enfermo, para el que se va a hacer una cirugía, para los que ya están en la tercera edad, ¿ve? Para el que va a emprender un viaje que es riesgoso. Entonces, para todos es el sacramento de la unción de los enfermos. Madre, en el caso de la unción de los enfermos, cuando el enfermo está a terminar, está en coma, enlucido, coma, y recibe la unción, ¿es válido igual? Sí, es válido igual. Este sacramento, miren, el sacerdote se acerca donde la persona. Y le dice, soy sacerdote católico. Estamos hablando de una persona que llegó al hospital grave, está ya terminado, va a morir. Soy sacerdote católico. Y si me escuchas, yo te doy la absolución y le hace el rito de la unción de los enfermos. Y puede decir, y si ha cometido algún pecado, el Señor lo perdonará. Y el Señor actúa porque esa es la gracia y ese es el amor y esa es la misericordia del Señor Jesús. Y así la persona no hubiera sido creyente, pero si la familia es creyente, la familia es cristiana y quiere que sea ungido esa persona, se le puede unir, no hay ningún problema. Lo único que sí se pide es que sea bautizado, eso sí. Cuál bien pueda mi Señor. La unción. La unción. La señora dice que él no quiere, que él está tan grave, entonces ya se ha ido para que él se cosecha y no haya esa disponibilidad. ¿Quién lo quiere? El enfermo. ¿El pariente del enfermo? No, el enfermo quiere eso. El enfermo no lo quiere y la cosa se recibe porque es que él no quiere. Ya, sí, hay personas que no quieren, no se les olvide. Si la persona está lúcida todavía, o sea, si la persona tiene todos los cinco sentidos, está enfermo pero tiene los cinco sentidos, siempre hay que preguntarle, ¿le traigo el padre? ¿Usted quiere recibir la unción de los enfermos? Porque no se les olvide que este sacramento antes del concilio se llamaba sacramento de la extrema unción. Es decir, que llegaba el padre y detrás venía el señor de la funeraria. Con el anaul, porque ya se iba a morir. Entonces, de una vez, entonces se asusta la gente y dice, uy, si viene el padre yo me voy a morir. Hay personas que no se les puede, si la persona no quiere, no se puede hacer nada, si no quiere no. Eso tiene que ser libre, que opte la persona libremente. A mí me tocó el caso, me llevaron a una casa. Yo fui a atender al enfermo y el enfermo dijo, no, si yo no lo he llamado a usted. Digo, no padre, a mí me da mucha pena, pero yo a usted no lo he llamado. Padre, ¿qué hacemos? Las hijas, la esposa, el buen católico. ¿Qué hacemos, padre? Lo amarramos. No, 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 no es un toro para tener, no vamos a tratar aquí un animal, ¿no? No, dejémoslo, porque ojo, porque es como una fruta, muchas veces es como una fruta que va madurando y cae. Así vemos aquí. Dejemos que cuando le llegue el momento, él lo va a pedir. Por sí solo también. Entonces esa parte es muy especial, fuerte, pesantica. Lamentablemente esa situación se está viendo mucho, es lo que está pidiendo el Papa Francisco hoy. Hay que salir de los escritorios, hay que salir de nuestras comodidades y hay que ponernos en terreno, porque muchas veces los sacerdotes aquí tenemos que ser una culpa, es decir, definitivamente en esto hemos fallado. Es nuestra culpa, que no es la culpa de ustedes, de los laicos, sino que es nuestra culpa. Pero en esta inquieta el más pendiente. Bueno. Padre, mi suegro fue Rosa Cruz, no quería saber nada de curas ni monjas ni iglesia, yo creo que ni siquiera había hecho la primera comunión y le dio un derrame cerebral y quedó al Padre Agustín. Ni siquiera yo estaba en Santiago, ni siquiera estábamos nosotros con él, el Padre Agustín tomó la acción milloneta, se fue al hospital y le puso la unión de los enfermos. Y al día siguiente salió de lo que estaba, le quitaron el oxígeno, le quitaron todo y el Señor le dio seis meses para renunciar a todo lo que tenía que renunciar. Y por él mismo jamás, por el resto de sus hermanos, jamás nadie hubiera llamado al cura, nadie. Sin embargo, yo ya vi al Padre, el Padre fue y el Señor le dio la gracia de, no sé si de convertirse, pero por lo menos de renunciar y de morir limpio. Porque después de eso recibió varios de los hermanos a unión de los enfermos, él ni siquiera podía hablar, no podía hablar. Sin embargo, terminó hablando y terminó caminando antes de morirse. Entonces es importantísimo que a pesar de lo que diga el resto, que nosotros insistamos, porque el demonio hace un cerdo alrededor de la persona que está consagrada al mal para que el cura no llegue. O sea, sabemos que hay gente que se pone en la puerta para que no pase el cura y sin embargo nosotros tenemos que perseverar y hacer pasar al cura por la ventana. Porque en el momento de que se va a morir, o sea, después nos contó el padre, después nos contó el padre que cuando el cura le dijo, el padre decía, me ha mandado su hijo, el suegro decía que no, no podía darnos nada. Él decía que no, que no, que no, pero él aceptó el sacramento. Y solo nos enteramos después que ni siquiera han hecho la primera comunión, ni siquiera era algo que venía tremendo desde siempre. Y sin embargo el Señor nos dio el tiempo para sacar todo lo que había que sacar de la casa y que el pobre hombre muriera católico, consagrado. Ese es el amor de Jesús. Mire, yo tengo un caso también de una señora, su hijo se envenenó, tomó veneno. Y el hijo se lo tomó y luego giró y le dijo a la mamá, tomé veneno. Y la mamá, desesperada esa señora, y el hijo duró desde domingo hasta jueves. Y el jueves todos los días la mamá arrodillada al pie lo que hace una santa mamá. Entonces lo que pide es que una mamá buena no se va sola para el cielo, se lleva a los hijos también. Y esa mamá arrodillada al pie de la cama, le traigo el sacerdote, no. Y al jueves le dijo el médico, está muy mal, ya yo creo que hoy no pasa. La mamá le dijo, le traigo el sacerdote. Y esa mamá salvó a ese hijo, lo que es el poder de Dios. Entonces lo que hace la oración, lo que hace también que nosotros estemos golpeando esa puertecita, lo que dice ella insistiendo, eso es lo que hace el amor de Dios. Eso es lo que hace. Somos discípulos y misioneros de Jesús en este trabajo. Si quiere avanzamos para que después... Ya, seguimos. Está la enfermedad psíquica o emocional. Su causa es el rechazo o la falta de amor. El fallo o fracaso en las relaciones humanas que tenemos muchas veces. Para superar este tipo de enfermedad, el hombre necesita de la sanación psicológica. Ya, aquí hay una situación muy triste, cada rato se le acercan, padre, mi marido me dejó. Dele gracias a Dios. Eso decía la otra un señor, ¿no? Mi mujer me dejó, dijo, lloré seis meses. A los seis meses ya se me quitó la pena. Dice, gracias a mi Dios me dejó. Pero eso causa un dolor muy grande, como causó en esta niña que les contaba ahora, el dolor de la separación de sus papás. ¿Ve? Es un dolor enorme. Entonces, hay un fallo en las relaciones humanas. Para superar este tipo de enfermedad, el hombre necesita de la sanación psicológica que la tenemos. Hay que ir al psicólogo. Es que yo no estoy loco, no, hay que ir. Entonces, está la psiquiatría moderna que intenta remediar este tipo de enfermedad y que hay, bueno, yo siempre les recomiendo, esto es donde psicólogos humanistas, ¿no? Psicólogos cristianos. Porque también hay un viaje psicólogos formados en otras áreas que nos colocan a hacer otras cosas que no. La oración por la sanación de recuerdos. Dios, hay que orar sanación de recuerdos, dolorosos, tristes, en nuestras vidas. Él no acepta la muerte de la mamá, del hermano, del papá. ¿Ve? Eso hay que tenerlo muy claro. Y el don de consejo. Yo creo que a alguno le salió, porque, ah, en la puerta es donde se han colocado, ¿no? Los dones, ¿no? Y creo que a alguno le pudo haber salido el don de consejo. Ahorita va y no mire y se le salió. El don de consejo puede ir mucho más allá que la psiquiatría. Van más allá. Van más allá. La oración de sanación de recuerdos tristes, dolorosos en nuestra vida. Y el don de consejo van más allá que la psiquiatría. Porque ese es el amor de Jesús. Más allá. Avanzan mucho más allá. ¿Ya? Y aquí aparece el sacramento de la Eucaristía. Qué hermoso Jesús. Presente en la Eucaristía. ¿Se les olvida que una mamá todos los días besaba a su hijo? Ella tenía como 12 niños, pero ella besaba a uno siempre y le decía, te amo mucho. Te amo más que a todos. Y un día el niño le dijo, mamá, ¿pero usted por qué me dice que me ama más que a todos los hijos? Porque tú eres el más feíto. Tú eres el más feíto de ellos. Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Jesús los ama. Los ama, aunque seamos tan feitos, Él nos ama tanto, nos quiere tanto. Ese es el amor de Jesús. Jesús se quedó en la Eucaristía como alimento espiritual que sana, que cura, que libera. Ese es el amor de Jesús. Muchas veces nosotros como que hemos ido perdiendo ese amor por la Eucaristía. ¿Ya? En las parroquias donde yo estoy trabajando en Colombia, la gente estaba como desencantada de la Eucaristía. O sea, como que decían, ah, pues sí, el salario, pero de ahí no pasaban. Y comenzamos a formar los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ustedes van a tener una misión. Llevar la comunión a los enfermos. Ustedes, la otra misión es comentar el culto de la Eucaristía. ¿Bien? Y mostrar a las personas que Jesús está presente en la Eucaristía. Y ese ha sido el más grande regalo. La gente ha crecido en un amor a la Eucaristía. Grande e inmenso. Grande e inmenso. Jesús en la Eucaristía. Y está el sacramento de la récord, que administrado en un clima de amor, de fe y de fiesta, contribuye grandemente a la salud psíquica. Ahí tenemos los remedios especiales para nuestras enfermedades psicológicas y psíquicas que podemos tener. Esos son los remedios especiales que tenemos. Con eso les estoy diciendo, no vayan a la psiquiatra, sí, vayan a la psiquiatra. Vayan a la psiquiatra, si lo necesitan, vayan. Pero, ojo, lo fundamental está en esta parte. Vamos a continuar. Esta es la enfermedad espiritual. Esa es la tercera parte, la enfermedad espiritual. Su causa es el pecado y el desorden que lo mirábamos ayer en el libro del Génesis. Cuando Doña Eva se encantó, pues, por la manzana que allá el otro le presentó, le dijo, mire. Uy, esta manzana tan apetitosa, ya la pescó. Aún se lo creyó. Don Adán, hágale eché el mordisco a ver, que es que está delicioso. Y a Adán también le han hecho el mordisco. Y se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, que el hombre había entrado en una rebeldía contra Dios. Ese es el pecado, volvernos rebeldes contra el amor a Dios. Entonces, la causa del pecado, el desorden, el rechazo del amor y la amistad de Dios. Es que Dios bajaba al paraíso a caminar todos los días, por las tardes, se daba un paseíso bien rico. Y resulta que un día bajó y Don Adán y Doña Eva no estaban por ninguna parte. Adán, ¿dónde estás? Estaba escondida. ¿Acaso has comido del árbol que te prometió? Está bruta, me dijo. Y ella dijo, esa culebra, esa serpiente. Dice, la pobre serpiente, ¿y la pudió hablar? Había hablado. Porque el pecado, la situación nos lleva a irnos disculpando y a decir que el otro es el culpable. Mira la situación, ¿no? Y estaban allá, se dieron cuenta que estaban desnudos y que de allí fueron arrojados del paraíso. A Don Adán Dios le dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Comerás de todas las raíces que produce la tierra, ¿no? Y a la mujer le dijo, y tú vas a tener los hijos con dolor. Pero más sin embargo, cada que tengas un hijo, vas a tener deseos de volver a estar con él. Y así todas las causas del pecado. Y por el pecado entró la muerte en todas las enfermedades y todo el desorden que hay hoy en el mundo, en la humanidad, ¿no? Entonces, rebeldes al plan de Dios. Para superar su enfermedad espiritual, el hombre necesita de la sanación espiritual. Es decir, de la gracia, de la fe y de la conversión. La gracia, la fe y la conversión. Tres palabras muy especiales. Necesitamos de la gracia de Dios, esa gracia, esa luz que ilumina nuestra vida. La fe, que lo mirábamos en el retiro anterior, la fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Y la conversión, es decir, volver a Dios. Y tú puedes pedirla para ti o para otros. Podemos pedirla para uno o para los demás. Y aquí el sacramento de la reconciliación, que transforma al pecador arrepentido en hijo de Dios. Y ayuda a perseverar en la salud espiritual. Y los demás sacramentos, que son fuentes de gracia y de salud espiritual. Tenemos ese tesoro grande en la iglesia, los sacramentos. Y muchas veces nos vamos a que la bruja nos lea el tabaco. A que nos lean el tabaco, a que nos lean las cartas astrales. A que nos den un baño y un menjurje para bañarnos y allá. Con baños y con menjurjes que no necesitamos. Porque tenemos los sacramentos. Fuentes de gracia. Fuentes de vida. Fuentes de salud espiritual. Y andamos buscando por allá tener yoga. Estamos por allá. Ay, estoy mal yoga. Andamos tan equivocados muchas veces, tan perdidos. Las enfermedades psicosomáticas es una dolencia orgánica o física debido principalmente a estados mentales y emocionales. Se calcula que entre el 30 y el 70% de las enfermedades somáticas se deben principalmente a una causa psíquica de la dificultad de superar un conflicto de esa naturaleza en nuestra vida. Aquí entra la oración con fe y amor. Y la oración por la sanación de los recuerdos dolorosos ayudan a remediar este tipo de enfermedad. Los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación. Por eso el proceso de sanación interior se deben dirigir o orientar en dos direcciones. Primero, perdonando a Dios, a las demás personas, a los lugares y cosas y a sí mismo. Y segundo, pidiendo perdón según sea la circunstancia que hay en nuestras vidas. Curar las heridas del corazón. Tenemos heridas en nuestro corazón. Estamos como la ovejita herida, pero Jesús se la echó al hombro. La buscó, la encontró, la curó, la sanó. Eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, las heridas del corazón son curadas por la vía divina que Jesús nos dejó. Esa es la vía, la vía divina. El amor y el perdón. Un perdón sincero, profundo y verdadero. Repetida muchas veces es el camino divino, infalible y maravilloso. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Pedro quiso ser muy amplio, y digo siete veces. Siete veces. Eso quiere decir, yo quiero ganar puntos con el maestro. Quiero que el maestro me dé un aplauso, quiero que el maestro me felicite. Y entonces dice, siete veces. Porque solamente en el pueblo de Israel estaba permitido tres veces. Y entonces el Señor le digo, no te digo hasta siete veces, no. El perdón hay que perdonar. El secreto del éxito de la curación del corazón está exactamente en la repetición perseverante de las curaciones, de los actos de perdón. Y debes de repetir las curaciones y debes de repetir esas curaciones con el encuentro del perdón y del amor hasta que tu corazón sana. Ahí tenemos el encuentro del amor y del perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo en tu corazón sana. Es decir, al sanar el corazón va a quedar la cicatriz. Pero esa cicatriz ya no duele. Ya no duele. Eso es lo que tú vas a recordar, esos hechos. Tú no tengas rabia, dolor, resentimiento. Sino que lo recuerdes como algo que pasó. La esposa que perdona a su esposo, lo perdono, pero en cualquier embarrada del esposo vuelve y le vacía todo el balda de abuelo. Usted que es dolor, 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 usted no lo va a perdonar. No de labios, pero no de corazón. O usted perdona a su hijo y después vuelve y le vacía todo. No lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Miren qué interesante. El perdón tiene que ser desde el corazón. Perdón y olvido, por así decirlo. Confrontar la rabia interior, la venganza, la herida. La persona puede estar deprimida sin saber por qué hasta que descubre la causa oculta por muchos años. Y solo por horas, ahí puede el Señor actuar en esa persona. Reconocer la fuente de la herida y descubrir el por qué de esa herida que hay en mi vida y en mi corazón. Y a elegir perdonar, aunque haya base para la ira y la venganza, no se elige eso, sino perdonar. Y no tiene que ser solo por motivos religiosos, sino también por instinto de conservación. Y le va a hacer mucho bien psíquica y físicamente toda esta parte del perdón. Buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona que no se ha hecho mal cuando lo hacemos. Por lo general descubrimos que es un ser vulnerable, probablemente con heridas también. La otra persona también es un ser vulnerable y con muchas heridas. Entonces, ahí está la causa para el perdón. Y aquí un pequeño ejercicio que lo podemos hacer en este rato, ya después del café, podemos ir a la capilla, podemos hacer un rato de oración cuando vamos caminando. Es un ejercicio para perdonar, de perdón para la sanación de las heridas emocionales. Lo primero, invocar la presencia de Jesús. Es un ejercicio para perdonar. Invoca la presencia de Jesús. Adona a Jesús, alábalo, agradecele las bendiciones que tú has recibido de Él, que son grandes, que son inmensas. Muchas son las bendiciones del Señor. Y tienes que agradecer al Señor. Segundo, conversa con Jesús. Dile que usted está herido y que quiere curar Jesús. Estoy herido. Quiero curarme. Quiero sanarme. Trae a tu presencia con la imaginación a la persona que te ha ofendido. Esta persona me ofendió. Traela con tu imaginación. Ante tu presencia. Habla espiritualmente con esa persona. Perdónala la ofensa por ofensa. Le vas perdonando. Le vas perdonando. O peces a tu. Prosigue hablando con ella. Elogiándola por sus aspectos buenos, por sus cualidades, por sus virtudes y por sus buenas acciones. Porque cuando tenemos algún rencor con otra persona, lo único que le vemos es lo negativo. No más. No más. Aquí es cambiar y decir, no, estas son las cualidades, estas son las virtudes. Ora por esa persona pidiendo al Señor Jesús que la bendiga con muchas gracias. Respira varias veces profundamente y puedes continuar nuevamente este ejercicio. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Muchas veces. No es con una sola vez. Muchas veces para que tú puedas encontrar ese perdón para el hermano que te ha ofendido. Hermoso es el Señor para todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Espiritual, psicológico, sí. Que no podemos nosotros decir no al psicólogo o al psiquiatra. Hay que ir donde ellos. Y que la psiquiatría, la psicología moderna ha avanzado mucho en tratamientos. Pero que sobre esos tratamientos está la gracia y el amor de Jesús. Y que si tú te abres a esa gracia del amor de Dios, a vivir esa vida sacramental, entonces la sanación va a ser mucho más rápida en la presencia y el amor de Jesús. Entonces, en esa parte estamos nosotros en esta mañana. También yo les hablaba, les hablaba un poquito, toqué un poquito el yoga, ¿no? Cuidado con el yoga, porque hay mucha gente que practica el yoga, ¿no? Aquí hay una conclusión de Monseñor Alfonso Líder Carmiño y dice, el yoga no puede ser instrumento válido, puede ser un instrumento válido para el hindú que busca con sinceridad la salvación y no ha conocido la verdad revelada. Pero para el yoga es un camino erizado de peligros y a la larga, si no lo aparta de Jesucristo, lo llevará a una gran confusión, pero no a la verdadera perfección cristiana. Y por eso entonces el cuidado que tenemos que tener con estas prácticas que hoy han llegado a estos países fácilmente por todo esto de las tecnologías como yoga, el reiki y todas esas prácticas que estamos haciendo, pues que no son cristianas y que por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas prácticas, porque termina apartándonos del amor de Jesús. La sanidad física es el deseo de Dios para nosotros. Hermoso, Dios quiere que estemos santos físicamente. Pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en todo como va bien tu alma y que goces de salud. Esa es la tercera carta de San Juan, del 1, capítulo 1, del 2 al 3. Y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo estuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldidas, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Hemos sido sanados, porque ese es el amor de Jesús. Es Isaías 53, del 4 al 5. Sus heridas nos han curado, sus heridas nos han sanado. Hemos sido comprados y se ha pagado el rescate más caro, y no es de oro ni de plata, sino el rescate de la preciosa sangre de Jesús. Cristo vino a rescatar del pecado y de las garras del demonio, para que seamos libres, para que seamos felices en este caminar. Entonces, la sanidad física es uno de los beneficios de la salvación. Y para apropiarnos de este beneficio, tenemos que empezar con la sanidad espiritual. Esa es la primera parte, por eso teníamos la primera parte, la sanación interior, sanación espiritual. Porque si estamos sanos interiormente, entonces se va a reflejar físicamente, físicamente se va a reflejar esa sanidad. En Marcos 10, 52, Jesús le dijo al ciego, vete, tu ve te ha salvado. Y al instante recobró la piste, tu ve, aquí es la fe en la persona adorada de Jesús. Una fe grande, una fe inmensa. Jesús le dijo a mi mamá, pues si tuviera fe, como un granito de gustazo. Tú le dirías a esta mujer, muévase y ella se muere. Le dirías a este enfermo, sánase, y él se sanaría. Porque esa es la fe en la persona adorada de Jesús. Una fe grande. Y por eso, a estos encuentros, ¿qué se nos exige? Traer fe. Mucha fe. La enfermedad no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ojo, porque ahí muchas veces nosotros estamos equivocados. Cuando andamos a visitar un enfermo y entonces para cosas le decimos, esa es la voluntad de Dios. Que usted esté enfermo. No, esa no es la voluntad de Dios, que usted esté enfermo. La enfermedad no es de la voluntad de Dios. Ojo, la enfermedad entró como consecuencia del pecado, del desorden en el mundo, de la caída de nuestros primeros padres, de un hombre y una mujer que se han rebelado contra Dios. Que han dicho, oiga, yo hago lo que se me antoque y usted no se meta en mí. Eso es lo que le decimos al Señor. Entonces, por eso la enfermedad no es de la voluntad de Dios. Pero en muchas ocasiones Dios la usa para que las personas busquen su necesidad principal. Y esa necesidad principal que tenemos es la salvación, salvarnos. Es decir, encontrarnos con el Señor. Desde aquí. Porque el cielo para San Juan comienza aquí. Desde el día de nuestro bautismo comienza el cielo. Desde aquí se comienza a gozar el cielo. El domingo es un cielo. El domingo es un día especial para probar un pedacito de cielo. Porque cambiamos nuestras actividades diarias. Nos podemos levantar un poco más tarde. Nos preparamos un almuerzo mejor. Tratamos de estar en familia, de orar juntos. Es probar un pedacito de cielo. De lo que es la eternidad y la gloria de Dios. La sanidad se inicia en el Espíritu Santo. Muchas personas son sanadas físicamente cuando reciben a Jesús como el Señor y el Salvador. Jesús es mi Señor. Él es el centro de nuestra vida. Porque puede ser que para el centro de nuestra vida sean otras cosas. Muchas otras cosas. Y entonces aquí tenemos que aprender ese. Jesús es mi Señor. Jesús es el centro de mi vida. Por el que vibro continuamente. Pero otras necesitan encontrar la causa. Otras personas necesitan encontrar la causa. La raíz de la enfermedad. Para poder ser sanados, curados. Por el amor y la misericordia del Señor. Si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a mirar las causas de las enfermedades. De la enfermedad. De todas las situaciones que vivimos. La primera causa es el pecado. Esa es la primera causa de nuestra enfermedad. El pecado. Es una de las causas principales de la enfermedad. El salvista dijo, dichoso el que es perdonado de su culpa. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi ruir de cada día. Mientras pensaba día y noche, tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Salmo 32, 1, 3, 5. Tiene que hermoso. ¿Ya? Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, los discípulos le preguntan al Señor. Maestro, ¿quién pecó? Él o sus padres, para que haya nacido ciego. Una persona que ha sido sanada. Aquí hay que tener mucho cuidado. Una persona que ha sido sanada y vuelve a pecar, puede enfermarse aún más. Por eso Jesús le dijo al paralítico, mira, estás jurado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Algo peor. Eso está en la palabra de Dios. Juan 5, 14. Esa es la cita, ¿no? Entonces, 5, 14, versículo 14. Entonces, ahí lo pueden buscar en su Biblia, pero ahí está también. Muy bien. Entonces, hay que cuidar de no seguir en el pecado. Es decir, irnos apartando. Es lo que se llama la conversión. La conversión es eso, irnos apartando del pecado, de las situaciones que tenemos, que muchas veces el pecado se nos vuelve un vicio. No recuerden que ahí están las virtudes. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, desde la moral. Entonces, un hábito bueno es una virtud. Yo tengo el hábito de levantarme temprano oral. Eso es un hábito y por lo tanto una virtud. Pero también puedo tener hábitos malos y por lo tanto es un vicio. El hábito de tomar licor, el hábito de fumar, el hábito de... Entonces, son hábitos malos, vicios y por lo tanto un malvado. ¿Veis? Qué interesante. Ahora, lo segundo, las maldiciones son las consecuencias del pecado. Algunas personas siguen enfermas aún después de haber logrado la victoria sobre el pecado porque son víctimas de las consecuencias de los pecados de sus padres, familias, empresa de nuestra iglesia, nuestra nación y de los antepasados. Crónicas 7.14. Ahí lo encontramos, ese texto bíblico. Estas personas están enfermas como resultado de las maldiciones generacionales. Y esto es lo que se conoce como las enfermedades genéticas, que son las que comunes a una familia. Somos sanados de las enfermedades genéticas confesando aún los pecados de nuestros antepasados y pidiendo perdón a Dios como si fueran nuestros propios pecados. Hay que tener mucho cuidado con las maldiciones. Yo he insistido mucho y sobre todo cuando celebro el sacramento del bautismo le digo a los papás cuidado con maldecir a sus hijos. Cuidado. Que muchas veces con rabia le dicen que le vaya mal y mal le va a ir. Que viva como una culebra, como una culebra. Usted ha visto una culebra por maleta, ¿no? Ella anda sin maleta, ¿cierto? Que no comas y no por otros, eso va a comer el pueblo. ¿Sí? Conocí el caso de la señora que le decía a la hija, ojalá te consigas un marido ligero y que te pegue. Eso se consiguió ella, ligero, un marido y que le pegaron. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las maldiciones. Con las maldiciones. Yo, ¿por qué me casé con usted? ¿Por qué no le presté atención a mi mamá? Maldivo sería que me casé con usted. Está proponiendo maldición contra su esposo. ¿Ve? O contra su esposo. Entonces, nuestra boca debe decir, para bendecir. Para que usted todos los días bendigan a sus hijos. Los bendigan. Bendigan a esos seres queridos. Pero nunca para maldición. Nunca para maldición. Padre, entonces, ¿es necesario ir a confesarse de los pecados de nuestro antepasado? O sea, ¿confesarse con un jurito? A un. Entonces, decir también los pecados de nuestros antepasados. Si es que lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Claro. Si es que lo sabemos. Pero ya lo sabemos. Claro. La bendición de los años. Porque no se nos olvide qué es. El abuelo. El bisabuelo. El tatarabuelo. El tatarabuelo. El chono. Y el chonito. 300 años estamos sumando ahí, ¿no? Aproximadamente. El abuelo. El bisabuelo. El tatarabuelo. El chono. Si es el chono, nadie lo conoce. Y el chonito, menos. Pero así es más o menos la generación. Así es. Perdón. Porque tú, mi bisabuelo era mazón. Sí. Entonces, eso también influye. Son raíces que vienen a través de la familia. Que mi abuelo. Que mi abuela. Ese trabajo para que tú ores y esas maldiciones, esas situaciones se vayan cortando en tu familia. Padre, porque hoy día vamos a rezar el santo rosario, ¿cierto? Usted va a rezar el santo rosario, a las doce. Entonces, una propuesta. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde está el director del Rosario hoy? Está confesando. Ah, está confesando, muy bien. Entonces, vamos a orar, claro, en el Rosario, me parece muy bien. Le pedimos a la Virgen, dos cosas le podríamos pedir hoy a la Virgen. Le podemos pedir para que la Virgen interceda ante su hijo para cortar esas raíces oscuras que puede haber en nuestras vidas. Porque no sabemos qué platicaron o qué hicieron los antepasados. Y segundo, ella que es la madre de la vida, le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a nosotros, que nos dé la fuerza de ser defensores de la vida. Que frente a estos estados que están proponiendo la ley del aborto, pues que ella nos ayude a nosotros, de esa fuerza y de esa fortaleza de decir no a la muerte y sí a la vida. Y sobre todo por esos niños que son indefensos, que son indefensos y que se piensan asesinar, se están pesando, se han asesinado todos esos niños que son indefensos. Porque son niños indefensos, que nadie puede hablar por ellos, nadie, nadie. ¿No ven que están en la guatita? No cuentan ni para el Estado. Es que una personita cuenta para el Estado es a partir de que nace y que le hacen el registro. Antes no cuenta para el Estado. Por eso se puede hacer la ley, porque no cuentan para el Estado. Y algunos médicos dirán, son una masa. Bien, entonces eso lo podemos hacer en el Santo Rosario. Seguimos. Mi señora, capítulo 28, ustedes pueden tomar el capítulo 28, 28, el versículo 15, 18, 22, 27, 28, 59, 61 y 65. Encontramos una lista de enfermedades como consecuencia de la desobediencia a Dios. ¿Ves? Ahí está el texto bíblico, dice, Si no obedeces al Señor, te castigará con epidemias, tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comenzón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera, de delito. El Señor enviará contra ti, contra tus descendientes, plagas terribles y persistentes, enfermedades malignas e impurables. El Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres, no registrados en este libro de la ley. Corazón temeroso, corazón angustiado, tristeza del alma, desfallecimiento de los ojos, desesperación del alma. Ahí encontramos todas esas situaciones que pueden suceder. Entonces, ustedes saben que por el poder y la sangre de Jesús, todo esto puede ser roto por su sangre, por sus llagas, hemos sido curados y hemos sido sanados por el amor de Jesús. Haciendo una reflexión sobre la sanación interior, y luego pasamos a la sanación física, y mirábamos las causas de nuestras enfermedades. El pecado, las maldiciones que pueden haber en nuestras vidas, desde nuestros antepasados, ¿ya? Y ahora miramos la amargura o resentimiento, que es una puerta abierta a un espíritu de enfermedad, que además impide que nos apropiemos de los beneficios de la salvación. Jesús dijo, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si no logramos encontrar la raíz de la enfermedad, debemos de pedirle al Señor que nos lo revele. La Biblia nos muestra que la única forma de impedir que los verdugos nos atormenten con enfermedades es por medio del perdón. Así que para ser sanos es necesario hacer un proceso de perdón y de sanidad y de sanación. Es muy interesante aquí el tema del perdón, de limpiar nuestra vida, nuestras heridas por resentimientos, por odios, por venganza. Después de ese término que se puede decir venganza es el venganzo, venganza de mi amor, 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 de mi amor. Nadie más. ¿No? Hay que sanar toda esa parte de nuestra vida interior, nuestro corazón. En el cuarto punto encontramos las enfermedades autoimpuestas. Mire qué interesante, enfermedades autoimpuestas, que son las enfermedades autoimpuestas cuando deseamos estar enfermos, para llamar la atención o conseguir la ayuda o algún beneficio. Ay, me duele la cabeza, mi hijito. Las menecitas inventan ese cuento. Oigan, todas las mujeres usen ese malo. Ay, me duele la cabeza. Bueno, esas para todos. Ay, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Yo cuando hacía un caso de una niña, que los papás le decían, este es el novio suyo, este es el joven ideal para usted, este, este. Y entonces ella, pues, siguió la corriente de los papás. Pero a ella no le gustaba ese, a ella le gustaba el otro. Pero ella y los papás, no, cásese con ese, es que este es. Este es, no hay duda, este es, se casó. Y entonces en la noche de bodas, estaban en la fiesta, y ella se inventó lo que es. Y siempre todas las mujeres se inventan el dolor de cabeza. Ay, tengo dolor de cabeza. Después el muchacho, ay, no, no, venga, pues este es un ratito, le encontramos una pastita. Y ella se acostó. Y entonces ella le dijo, vaya, atiéndala, los que están llegando, los invitados, ¿no? Atiéndalos, para que reciban los regalitos, todo, claro. Y entonces él se fue, como a la hora, y voy a ir a su mano, ¿cuándo va a asomarse? No está, sino él vestido, ¿no? Se había ido por el otro, por la otra puerta. Se le había escapado, ¿no? ¿Ya? Fue la vida real. Sí, eso fue la vida real. No, ese es en la vida real. Claro, ese caso lo conocimos, y al hombre se le dio, se le dio, se le anuló el matrimonio. Porque era matrimonio, rapto, no consumado. Esa es la figura, ¿no? Que se da, ¿no? Rapto, no consumado porque no durmieron juntos. Esa es la figura. Rapto, o sea, rapto, ¿no? Es la figura, pero no, sí, de la ley, ¿no? Pero no consumado, porque ellos no durmieron juntos nunca. Ellos no consumaron el matrimonio. ¿Cómo se presume de que una pareja consume el matrimonio? Pues se supone que se fueron allá a un apartamento solos, pues no se imagina que consumaron el matrimonio. Hasta que la ley no, o hasta que no se demuestre lo contrario. Es interesante. Entonces se le dio esa figura y él se pudo casar con la que, con la otra, que ya vivía ya como 10 años. Porque la otra se fue y el pobre quedó solo, como un pájaro por ahí en el tejado. Entonces se consiguió. Bueno, esto para mirar entonces las enfermedades autoimpuestas. Porque nos traen algún beneficio. Esta tendencia se inicia en la niñez. Cuando al niñito le ponen gafas y entonces le tragan, sienten que su papá, que su mamá le pone más cuidado. Entonces el otro le dice, bueno, pues está enfermito y entonces le llevan colaita, sopita, lechecita. Entonces dice los mixtos, como que es bueno una enfermanza, ¿no? Yo también, ¿por qué no me tiro a la cama y si de pronto... ¿Ven? Entonces las enfermedades autoimpuestas comienzan desde la niñez y a medida que se va creciendo la persona ve otros beneficios y usa una supuesta enfermedad como excusa para faltar al trabajo o a la clase. ¿Por qué no vino al trabajo? No, es que amanecí enfermo. Mire que muchas veces hacemos eso. No, es que no fue a clase. No, es que amanecí enfermo. Es que amanecí despiado. No, es que amanecí... Enfermedades autoimpuestas. ¿Ven? Los muchos beneficios de una enfermedad lleva a la persona a usarla para manipular a los otros. Y así conseguir el afecto, sentirse importante o lograr que los otros estén pendientes de él y le ayude. Y le estén ayudando. Los problemas se empiezan cuando una supuesta enfermedad se pasa a una verdadera enfermedad. Ahí está. Cuando ya se enfermó de verdad, ya no va a quien lo cuide. Ahí quedó. Y esto sucede como resultado de nuestro deseo y de nuestro... Esto sucede como resultado de nuestros deseos y de nuestra familia. En Mateo 8.13 Jesús dijo, anda y que te suceda como has creído. Y el Proverbio 18.21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua. En otras palabras, la salud y la enfermedad están en el poder de la lengua. Entonces, no hay que tener enfermedades autoimpuestas. Muchas personas toleran la enfermedad autoimpuesta porque sigue siendo una forma de lograr la atención y el contacto físico de otros. Pero en muchas ocasiones, con el tiempo, los otros se van dando cuenta de la manipulación del enfermo y se pasan del amor al rechazo. Y esta tendencia puede ser que la persona se vuelva hipocondriaca. Ese es el que a toda hora amanece enfermo. O sea, por una manipulación, estoy enfermo. Y necesita la ayuda del psiquiatra para empezar un proceso de recuperación. Los hipocondriacos, en lugar de buscar la sanidad, se obsesionan tanto con la enfermedad que a veces saben, saben más que el médico. Colombia viene una novela que se llamaba la hipocondriaca, ¿no? No sé si ya la traería para acá porque las novelas desde aquí se ven allá y desde aquí no. El dolor y las enfermedades autoimpuestas son reales, pero con el resultado de una necesidad o de un deseo por estar enfermo. Ahora, los pasos para ser sanados de una enfermedad autoimpuesta son reconocer que se usó y que está la enfermedad para salir de necesidades, suplir necesidades emocionales y confesar esto como un pecado. Hay que confesar, como un pecado. Si usted le iba al marido, ay, es que tengo dolor de cabeza, hay que confesarse. Ojo, porque un esposo me decía una vez, no, padre, siempre mi mujer sale con dolor de cabeza. Siempre, siempre. Mi hijita, esta noche, no, tengo dolor de cabeza. Siempre sale con dolor de cabeza, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Hay que pedir que el Señor supla todas nuestras necesidades, porque son necesidades que hay. Emocionales, falta de cariño, falta de amor, falta de ternura. Hay un viaje vacío y entonces pretende llenarlos por esa vida. Mire qué interesante, ¿no? Anular las consecuencias de las palabras y de las acciones sobre nuestro cuerpo. Desear la sanidad y proclamarla y creerla. Dejar de usar la enfermedad y el dolor para sufrir las necesidades o manipular la vida. El quinto, el enemigo. En Hechos 10.38 dice que Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal. Un obstáculo grande en la sanidad es la creencia equivocada que tienen muchos de que la enfermedad es la voluntad de Dios. Ya lo mirábamos esta mañana. Cuidado, siempre estamos creyendo que es la voluntad de Dios. Entonces, es que la voluntad de Dios, de que yo esté en la cama, de que yo tenga un cáncer, de que yo tenga esta enfermedad, no es la voluntad de Dios. Si yo tuve un accidente, no es la voluntad de Dios. Nada de eso. Dios es un papá bueno que quiere que seamos felices. Dios no quiere que sus hijos anden en la infelicidad, en esas situaciones. Ahora, eso nos viene por las dimensiones de la realidad del pecado. Por el pecado, dentro de la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y todas las circunstancias que traen la realidad y la dimensión del pecado. Entonces, no es la voluntad de Dios. Pero Él la puede usar para su gloria. Para su gloria. Y por eso en San Juan 11.4, Jesús dijo con respecto a una enfermedad que le había dado a su amigo Lázaro. Esta enfermedad no es de muerte y es para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Eso fue lo que dijo Jesús. Acuérdense que ahí se pone el milagro de la resurrección de Lázaro. Con respecto al hombre que había nacido ciego, Jesús dijo que su ceguera no había sido causada por el pecado del hombre ni el pecado de sus padres. Jesús dijo, es para que se manifiesten en Él las obras de Dios. Por eso lo vemos claramente, Jesús va sanando. Entonces, si fuera la voluntad de Dios, Jesús no hubiera sanado a nadie. Jesús va sanando porque la enfermedad es consecuencia de la misma realidad o dimensión del pecado. Entonces, Dios solo es glorificado en la enfermedad cuando el enfermo es sanado. Y ese milagro atrae a las personas, a Cristo, o cuando por medio de la enfermedad o a pesar de ella, Dios es glorificado. Pero aunque Dios usa la enfermedad, Él no desea que nosotros estemos enfermos. Esa no es la voluntad de Dios. Si nos enfermamos, es fruto de todo el desorden que tenemos por causa del pecado. A través de la enfermedad, a través de la enfermedad, cuando la aceptamos nosotros, aceptamos la parte de la enfermedad que hay que aceptarla, claro. Esa enfermedad sirve como medio de purificación, como medio para llegar más al Señor, ¿no? Pero ojo, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Eso crecerá Dios unir ese dolor, ese sufrimiento al misterio de la cruz y de la pasión del Señor. Claro que sí, lógico, pero... ¿Qué pasa para la infección? No lo sé, ¿seguida? ¿Se pierde? Claro, o sea, es que aquí lo esencial es que como tú tienes fe, y ahora las personas que no tengan fe, ¿qué tú larges? Porque acuérdense que la fe nos ayuda mucho a pasar esas barreras. Claro, la pena que nos ayuda a pasar esas barreras del dolor, de la enfermedad, a aceptar todas esas situaciones, a aceptarlas en nuestra vida. Pero saber que ellas no son la voluntad de Dios, saber que esto nos vino por las dimensiones del pecado, de la situación que vivimos, ¿no? Pero que a través de ellas podemos alcanzar la visión beatífica de Dios. Pero eso va a ser lo que le quiero decir, lo último, pero hay que ofrecérselo, no es automático, o sea, tenemos que ofrecérselo a Dios para que se transforme ese sufrimiento en enlaces para otras personas. Sí, sí, sí. Pero el sufrimiento Dios no lo quiere, Pablo. Claro, lógico. El sufrimiento tampoco la quiere. ¿Cómo le vamos a ofrecer más a Dios que Él no quiere? Claro, Dios no lo quiere, pero en ese momento, en ese momento de la enfermedad, en ese misterio, es que ese es un misterio, ¿no? Ahí ya estamos dentro de un misterio, en ese misterio sí se puede ofrecer, en ese misterio. Pero, claro, Dios no lo quiere, pero nos llegó por diferentes circunstancias. Hay que ofrecérselo a Dios y unir ese sufrimiento, ese dolor, esa enfermedad a la cruz del Señor. Eso lo dice más o menos el Papa Juan Pablo II, en el documento que escribe sobre la muerte de la enfermedad. Hay que unir todo eso a la cruz del Señor. A través de ahí, Cristo lo vuelve luz de salvación. No soy yo, Cristo lo vuelve luz de salvación para todos. La verdad es que Jesús, no, o sea, el Señor requiere sufrimiento. Claro. Y Él lo permite. Yo creo que ese es el conflicto que a lo mejor se produce. ¿Por qué te permite esto? No lo quiere, o sea, no lo quiere, pero no quiere que seamos felices. Sí. Pero lo permite. Lo permite porque somos libres. Exacto. Por la libertad. Somos libres. Yo creo que la mejor explicación es la siguiente, digamos. Jesús no quería ser exclucificado. Claro. Ese no era el plan. Por su sufrimiento. Por su sufrimiento. Somos libres. Claro. Todos. Y de alguna forma nosotros creciendo el sufrimiento podemos ser conveniente. Claro. ¿Sí? Podemos nosotros, uniendo ese sufrimiento a la cruz del Señor. Claro. Uniendo ese sufrimiento a la cruz del Señor. A través de ahí, Cristo lo vuelve bendiciones para la humanidad. El Señor Jesús sí quería ser cruzificado. Él vino con el plan de la cruz del Señor. A ver, aquí hay varias cosas para afrontar. El plan de Dios era venir a salvarnos Ese era el plan de Dios Mostrarnos el camino que hay que avanzar para ir a la casa del Padre Pero en ese camino estaba ese riesgo Había un riesgo que había que correr Había un riesgo Y ese riesgo terminó en lo que terminó Era un riesgo que había que Dios Padre Como que, por así decirle Vamos a ver qué pasa Había un riesgo Ese riesgo fue que terminó en la crucifixión del Señor Pero ni a otro Dios Padre hubiera querido la muerte de su hijo así Porque qué papá va a querer la muerte de su hijo así Dios lo envió a salvarnos Él acepta venir a salvarnos A liberarnos Había un riesgo que había que correr Lo corrieron en ese proyecto Y ese riesgo fue la paz La muerte aprentosa de Cristo Pero en la parte de Cristo Dios nos amó tanto Que entregó a su hijo A la crucifixión con nosotros Claro Es la teología paulina El camino que le dio también Es que ya es la interpretación paulina En ese momento De San Pablo Y en Isaías también sale Como corredor Sí, claro, claro Es que no me olvidé que ya estaba anunciado Estaba anunciado Claro Quiero preguntarle con respecto a las enfermedades O sea, esto que empieza a venir de la pelea a la memoria Todo eso O sea, porque de repente siempre toca alguien ¿Qué pasa con eso? Porque hay un proceso que se empieza a perder Entonces, ¿a qué enfermedad se atribuye? Pero son cuestiones biológicas Normales Biológicas Biológicas ¿Pero eso también no se ha de voluntarios? ¿Son enfermedades? Y son enfermedades O sea, mira Lo que pasa es que Nosotros todos Sufrimos procesos biológicos Y este cuerpo se va a desgastar Se va acabando Se va alucinando Dentro del contexto humano ¿Combatir eso? De combatirlo como decir no Es casi que imposible Ni aún la ciencia ha podido Ni aún la ciencia Ni la ciencia Ha podido combatir esa parte Ustedes saben que hay muchas cosas Que la ciencia no ha podido solucionar Hasta ahora, ¿no? Muchas cosas Que la ciencia no tiene todavía La respuesta Para tantas enfermedades Y tantas situaciones que vivimos Bien La enfermedad es algo Que usa el diablo Para oprimirnos Y para robar nuestro tiempo Y nuestro dinero Con respecto al enemigo Jesús dijo El ladrón viene más que a robar Matar Y destruir Juan 19 19 Learlo Entonces Seguimos ¿Ya? Entonces No se nos olviden La enfermedad Lo que nos quita, ¿no? La enfermedad Nos hace perder tiempo Había una mujer A la que un espíritu Un espíritu Tenía enferma Hacía 18 años Estaba encorvada Y no podía En modo alguno Enderezarse Lucas 13 13 11 Había allí un hombre Que llevaba 38 años Enfermo Juan 5 5 La enfermedad Nos hace Perder Tiempo Tiene La enfermedad Nos quita el dinero Nos va quitando el dinero Entonces una mujer Que padecía flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había sufrido mucho Con muchos Había sufrido Y con muchos médicos Se había tratado Había gastado Todos sus bienes Sin provecho alguno Antes bien Yendo a peor Marcos 5 26 26 Ahí está 25 26 No se les olvide A Itaray Lama Decía algo muy interesante Lo que le daba a pesar Porque nosotros Gastamos Toda la vida Gastamos la salud Por conseguir dinero Y después Gastamos el dinero Por obtener La salud Porque muchas veces Estamos tan apurados Que la reunión Que el trabajo Que allí Que acá Y entonces Descuidamos la salud Y cuando vamos Desde el médico Ya no hay nada que hacer Ya lo que hay que comprar Es ir a la funeraria De una vez Y además Ustedes saben Que la salud En estos países Es bastante malita Entonces Cara Costosa Tiene tantos problemas Entonces es mejor Ir de una vez A la funeraria Pero también Es cara ¿No? ¿No? Jesús vino A deshacer Las sobras Del enemigo Primera de Juan 3.8 Y una de las sobras Es la enfermedad Ahí está Una de las sobras Es la enfermedad A la puesta Del sol Todos cuantos Tenían enfermos De diversas dolencias Se los llevaban Y poniendo En las manos Sobre cada uno De ellos Los curaba Salían también Demonios De muchos Lucas 4 40 41 Y en otra ocasión Jesús Estaba expulsando De un hombre Un demonio Que era mudo Sucedió que cuando Salió el demonio Rompió a hablar El mudo Y la gente Se admiraba Lucas 11 14 Ahí van quedando Con esa cita No se olviden Que ese material Ustedes lo pueden Tener Para que Allí Lo puedan Después en su casa Nuevamente Llorar Lo puedan Tener allí En su casa Muchas enfermedades Jamás serán curadas Oigan Por la ciencia médica Ojo Hay muchas enfermedades Que aún La ciencia médica No ha podido Curar Dice Aquí Porque son causadas Incluso por demonios Sobre todo Enfermedades impuestas Hay muchas Enfermedades Que En este día Una señora Me decía Padre Ore por mí Me van a hacer Una cirugía El médico ha dicho Que me va a sacar La matriz ¿Ya? Oramos por la señora Y Ella Le habían Hecho Una enfermedad impuesta Entonces No No es No era que la señora Estuviera enferma A la matriz La señora Le estaba Trabajando Por envidia Entonces En esto hay muchas cosas Que los médicos No conocen Y no creen Y tampoco conocen Exactamente Hagan todas las consultas Usted está en la clínica De Jesús Cuando alguien hace Brujería Hacia una persona Por ejemplo Esa persona Se Aumenté con Dios ¿Se puede infirmar? Ah ¿El que le decía La brujería? Claro Sí Si es una persona Que lleva una vida Muy de Dios Es difícil Es difícil Es muy difícil Es que ella está preguntando Que si esa enfermedad Se podía volver A la otra persona ¿No? Sí Aquí hay una cosa Muy interesante Dios perdona La naturaleza No Y la persona Que trabaja Con brujerías Con hechicerías Y con todas esas cosas ¿Eh? Podría Es decir En este mundo Va a tener también Su castigo Dios perdona Pero la naturaleza No La naturaleza Nos va cobrando Todas Nos va pasando La cuenta De cobro De todo lo que vamos a hacer Eso hay que tenerlo Muy claro Ahora Cuando a una persona Le pusieron una enfermedad Una brujería Algo Si se llega a dar cuenta Quien fue Siempre se le pide Es ore Ore Por esa persona Ore Usted no le puede devolver Con mal Usted no le puede decir Así como me dio tres amos Ahora yo le voy a ver seis No, no, no ¿Qué tal? Cierto Usted lo que tiene que hacer Es orar Por esa persona Orar Ya Yo conocí el caso de Conocí un caso ¿No? El señor La chica se casó ¿No? Pero entonces El muchacho Le salió muy antariego ¿No? Mujeriego No sé Le iba en la noche Uy Como tenía una Un bar Entonces Cerraba el bar Y seguía Por allá Paranduviando ¿No? Entonces La suegra O sea La mamá de la muchacha Era una bruja Y entonces le digo Yo se lo amarro Mi hijita Yo se lo amarro Espere que yo se lo controlo Y se lo controlo Pero se le fue la mano Y lo tiró a la cama ¿No? Y lo dejó como tres años En la cama ¿Ya? Entonces Mire la situación ahí ¿No? Ahora ¿Qué tenía que hacer Ese muchacho? Perdonarlo Llegó a saber quién era Pero perdonarle Todo corazón Padre Mire Una muy suave Por ejemplo Si en una familia De los antepasados Se había El pecado como Más evidente Fue el pecado De la impureza El pecado sexual Es más común Que las personas Se enfermen Por ejemplo De la matriz O de la De los Claro ¿Va por ahí algo? No tiene nada que ver Padre Puede ir Porque en mi familia Había muchas enfermedades De eso Y en mi familia Se ha dado mucho También con los antepasados Como la impureza La dolor Toda esa parte Entonces Yo veo que hay como Una relación ¿No? Padre Se puede ir Pero también Hay que tener Mucho cuidado Con los métodos Anticonceptivos Mucho cuidado Con los métodos Anticonceptivos ¿No? Porque ustedes saben Que los métodos Anticonceptivos Traen Consecuencias Negativas ¿No? Hay que tener Mucho cuidado Sobre todo Las mujeres Con los métodos Anticonceptivos Porque normalmente Siempre les dicen Úsenlos Pero no les dicen Que consecuencias Son Los que traen ¿No? Y aún el preservativo Una vez una señora Me decía Ay padre Eso para uno Comer plástico Todos los días No sirve Así decía él Claro Hay que tener Mucho cuidado Cuando es usted Sí Claro Puede haber También alguna Y hay que orar Hay que orar Por esa sanación Seguimos ¿Ya? Descuidar el cuerpo Hay que tener Mucho cuidado aquí Ah bueno La única forma De lograr la sanidad Es limpiando Nuestras vidas De todo Lo que Le da derecho Al enemigo Y echar fuera Al demonio En el nombre De Jesús Eso Ya en el ministerio Liberación Se va a mirar Hay que hacerlo En el nombre De Jesús Descuidar el cuerpo La buena salud Es también El resultado De cuidar Nuestro cuerpo Ojo Hay que cuidar Nuestro cuerpo No lo podemos Descuidar Cuidarlo Este cuerpo Hay que cuidarlo No lo dio el Señor Hay que cuidarlo El mismo pecado Que comete El que sigue fumando Sabiendo que el cigarrillo Es la causa principal Del cáncer Del pulmón Lo puede convencer También la persona Que come alimentos Daninos Dios diseñó El cuerpo De una manera Tan maravillosa Que el mismo Se sana Pero necesita De nuestra ayuda Para eliminar Reducir las toxinas Que causan Las enfermedades Es nuestro cuerpo Entonces hay que comer Sanamente Hay que hacer deporte Tantas cosas bonitas Que tenemos que hacer ¿Para qué? Para cuidar Este cuerpo ¿Cierto? Hay que cuidarlo Hay que quererlo Entonces hay que Estar pendiente También De este cuerpo Los accidentes O virus Algunas personas Se enferman Como resultado De un virus Y otras Están enfermos O tienen problemas Físicos Como resultado De un accidente Que puede ocurrir Antes de nacer O durante la vida La sanidad De un virus Se logra Por medio Del descanso O consumiendo Mucho líquido La sanidad De una enfermedad O de una malformación Causada Por un accidente Solo puede ser lograda Por medio De un milagro Creativo De parte de Dios La Biblia dice Que la oración Del justo Puede mucho Y que para Dios No hay nada Imposil Oiga Para Dios No hay nada La imposibilidad Eso lo tenemos claro Y esa parte Es esencial Para todos Los que tenemos Fe Y aún para los Que no tienen Porque aún Los que no tienen Dios también Obra a llenar Tenemos La otra Que es la Anorexia O la bulimia Que son trastornos Alimentarios Que surgen De la preocupación Por la comida Y el temor De ganar peso Esto junto Con la inseguridad Personal Para enfrentarse A los problemas Hace que las mujeres Se perciban gordas En alguna parte Del cuerpo A pesar de presentar Un aspecto esquelético Ahí vemos la imagen La pobre está Como un esqueleto Junto con esto Llegan problemas Como la irregularidad Menstrual Vértigo Dolor de cabeza Insomnio Anemia Deshidratación Arritmia Náuseas Vómito Estreñimiento Erosiones Dentales Entre otras Cosas Las personas Anorexia Nerviosa Y a veces Presentan Crises de bulimia Intensas Seguidas De óbitos Provocados Y de ingestión De las almas Todo esto Desemboca En episodios De diarreas Estreñimientos Y dolores Abdominales La bulimia Lleva a tener Percepción Continua De hambre Por lo que Se dan Comportamientos Como comer Escondidas Como la monjita Si saben La historia De la monjita No Es que había Una monjita La monjita Se iba Se levantaba A la una Dos de la mañana Y se iba para la nevera Y todo se lo comía Y entonces La madre superior Le dijo Pero ¿Quién será El que se come Todo lo que hay Dentro de la nevera? Entonces Dijo la madre superior Me voy a disfrazar De diablo Y se disfrazó De diablo Y se paró De la puerta De la cocina Cuando miró Que llegó La monjita Y entonces Llegó la monjita Y le dio la nevera Y comenzó Comece el queso Comece todo lo que había Entonces Llegó la madre superior Pero ya hay Y la sabía Y la tocó Y entonces Pregunto La monjita ¿Quién es? Dijo El diablo Ay Menos mal Que es el diablo Y no la madre superior Comer a escondidas Almacenar comida Hacer vómitos provocados Comer y escupir la coventa Si el rato Tienen algún problema Con algún familiar Detrás de todo esto Hay vacíos emocionales En la persona Hay soledad Y también rechazo Perciben un cierto rechazo Si no son restaurados A través del perdón Es casi que imposible De que sean Curados Y sanados ¿El perdón a quién? ¿Y la chica no le exige? Ah El perdón hacia ella misma El perdón hacia sus papitos A sus familiares Y hacia Dios Porque pueden haber vacíos Afectivos Emocionales Pudo haber habido Alguna situación ahí Entonces hay que Entrar A mirar Qué fue lo que pasó Eso Con la ayuda Del terapeuta Y el guía espiritual Porque ahí juega mucho También la parte Del guía espiritual Porque allí Actúa La acción El amor Y la misericordia Del Señor Para con nosotros Vamos entonces A continuar En este trabajo En este retiro En esta clínica Donde está El cirujano El mejor cirujano Jesús de la Sede Donde está La principal enfermera La Virgen María San José Que los cuide Los ángeles Y los santos Que están a nuestro lado Porque no estamos solos Esa es la maravilla de Dios Esa es la grandeza de Dios Muy bien El consumo El consumo De sustancias Y medicamentos Estamos dentro Del contexto De la sanación física Y dentro del contexto De la sanación física Estamos viendo También unas consecuencias De todas nuestras enfermedades Nuestras dolencias Y de todo lo que hay En nuestra vida Entonces otra manera De destruir el cuerpo Es por medio del alcohol Lo destruimos Cuando consumimos Demasiado alcohol A través del cigarrillo Y de las drogas Este camino Es un camino Que se hace Hacia la muerte Y se puede iniciar Por curiosidad Buscando ser aceptados Y de no querer afrontar Algún problema Para hacer Desafiar la autoridad O sentirse más seguro O para ser más hombre O más mujer Esa es una parte Que se puede mirar Yo tengo un caso De un joven Tenía 12 años Y el papá le dijo Mira Si en el colegio Te ofrecen marihuana Dice siempre que no Pero el chiquillo Se fue para el colegio Y se fue pensando Marihuana 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 Y le pasó Lo de Adán y Eva Lo de Eva y Ana Llegó al colegio Y justo Él mismo lo dice Un amiguito Le ofreció en el baño Marihuana Mi papá dijo que no Pero yo voy a probar A ver cómo es Y probó Y ahí está metido En el camino De las drogas ¿Ya? Entonces mire Que por curiosidad Por mirar qué es En fin Tantas situaciones Entonces está En ese camino Donde tantos jóvenes Están en ese mundo Y en ese sin salida Porque es un mundo bien difícil Para salir El camino de las drogas Donde seguramente Nietos Hijos Familiares Sobrinos Tantas personas Que hoy Están metidos En ese mundo Un mundo oscuro Un mundo en el que hay que orar Y de rodillas Porque aquí El único que los puede sacar De ese hueco Es Jesús De Nazaret Porque Él sí tiene poder Para hacerlo Pero ¿Cómo hay que hacerlo? De rodillas Pidiéndole A Jesús De Nazaret Satanás Al igual que Con los trastornos De alimentación Está detrás De todo esto Buscando Cómo llevarnos A la destrucción A la muerte Él es feliz Vieron los destruidos Patasarriviados En un hueco Y muertos Esto es lo que a él le gusta Es que ese sería El reino de él El reino de él Es eso Eso está como Un padrecito Había un padrecito Que estaba en la parroquia Pero la gente Ya no le llegaba Dijo el padre No llega la gente ¿No? Y si la gente no llega Menos va a llegar Ocretita Y ahora yo ¿Qué voy a comprar Los panecitos? ¿Ah? Dijo el padre Deje Si verá Que me voy a organizar Unas charlas Y se organizó Unas conferencias ¿Quieres saber Cómo es el cielo? Ya ¿Quieres saber Cómo es el invierno? Entonces Gran invitación Puso carteles Y gran invitación Propaganda Le llegó mucha gente Y comenzó a explicar El padrecito Cómo es el cielo Bueno En el cielo En el cielo Todos Están sentados ¿Ya? Y El que sirve En el cielo Es Jesús Miren que hermoso Todos están en la mesa Y el que sirve Siempre es Jesús Él es El que sirve ¿Quieres saber Cómo es el invierno? Sí Mañana les cuento ¿Entonces? Claro Porque él quería Tenerlos Varios días En ese Ya Al otro día Él comenzó a explicar Cómo es el invierno En el invierno No hay quien sirve Y por lo tanto Los demonios Se pelean Todos Ese es El invierno Miren ustedes Cómo es el invierno Es el reino De la muerte Del odio Y de la pena Ese es el invierno ¿Qué quiere Satanás? Destruirnos siempre Existe Un tipo de adición Más sutil Ojo Y es El de los medicamentos O tranquilizantes Que utilizamos Muchas veces Y que tenés Mucho cuidado Con eso En estos días Yo veía En un canal No sé si era chileno El caso era que yo miraba Y decía Y a mí Y decía No, es que hoy Nos pasamos los tranquilizantes Incluso vamos a reuniones Y Ay, mira Tómate este Y se intercambian Los tranquilizantes Y todo eso No Hay que tener mucho cuidado Con El uso De los tranquilizantes El abuso De este tipo De medicinas Es el medio Con el cual Muchas personas Buscan Evadir la realidad Encontrar la paz O llamar la atención De quienes Los rodean Entonces hay que tener Mucho cuidado Con esos tranquilizantes Que muchas veces Tomamos Tener mucho cuidado Con ellos Ojalá en la medida Lo posible No tomarlos Comen más lechuguita Y verán Que la lechuguita Les ayuda para dormir Y así Y las medicinas Naturales Las hierbitas Los remedios De la abuelita Que no han pasado De memoria Muy bien La sanidad Vamos a mirar Lo de la sanidad La sanidad física Es la voluntad De Dios Cuando creemos En la sanidad Estamos dando Gloria a Dios Porque Él es El cirujano De cirujanos Él es el cirujano De cirujanos Estamos en este hospital Y en este hospital Hemos venido Donde el cirujano A eso hemos venido Aquí llegamos Fue los enfermos Los que necesitamos Cierto Necesitamos Que el cirujano Venga A nuestra vida Y que Sane Con su amor Divino Porque eso es lo que puede ser El amor Cuando predicamos La sanidad Estamos predicando El evangelio completo El evangelio completo ¿Qué es? Es la salvación total Es decir La sanidad total Primera de Pedro 2.24 Dice Él mismo Que sobre el madero Llevó nuestros pecados En su cuerpo A fin de que muertos A nuestros pecados Viviéramos Para La justicia Con cuyas heridas Habéis sido Curados Habéis sido sanados Esas heridas Ese costado abierto De Cristo Es Para sanar Para curar Para Liberarme Eso es lo que puede hacer Jesús Cuando el Señor Envió a los discípulos Los envió a proclamar El reino de Dios A curar Lucas 9.2 Y les dio autoridad Y poder sobre los demonios Y para curar Toda enfermedad Lucas 9.1 En el envío misionero El Señor dijo Ir por todo el mundo Y proclamar La nueva La buena nueva Toda la creación Y estas son las señales Que los van a acompañar A los que crean Y pondrán las manos Sobre los enfermos Y se podrán Los discípulos Obedecieron Y predicaban El evangelio Y el Señor Confirmaba Lo que ellos Predicaban Con las señales Marcos 16 Del 15 Al 20 Si hemos Identificado La raíz De nuestra enfermedad Y la hemos Removido De nuestra vida Podemos estar Seguros Que el Señor Jesús Nos va a sanar Pero es nuestra Responsabilidad Apartarlo De lo que produjo La enfermedad Y mantener Ese milagro De sanidad Con la oración Permanente De fe Santiago 5 15 Dice Y la oración De fe Salva Para el enfermo El Señor Hará Que se levante Y si hubiera Prometido Un pecado Le serán Perdonados Ese es el amor De Jesús Eso es lo que puede hacer Jesús En nuestra vida Pero aquí Hay que tener Hay que mantenernos Continuamente En ese tratamiento Porque nosotros Si No nos tomamos Las medicinas No nos podemos Libiar Aquí es lo mismo Tenemos que tomarnos Después de que salgamos Del hospital Mañana salimos Ya de alta En la casa Mañana por la tarde Salimos de alta Ya el médico Nos va a decir Bueno Pueden irse Tranquilos Pero Él nos va a mandar Unas medicinas Y esas medicinas Tenemos que Seguirlas Tomando Llevando la fórmula Porque si no Entonces Cuando volvamos Dentro de dos meses O tres Por aquí Otra vez Vamos a volver A tres patas Arribiados Aquí Muertos ¿Por qué? Porque No nos tomamos Las medicinas Entonces vamos a volver Otra vez peor Al hospital Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir El tratamiento Que el Señor Nos va a formular Mañana Mañana viene La fórmula No sé cuál Es la fórmula Muy bien ¿Ya? Bueno Seguimos Muy bien Bueno Oración final Si quiere La leemos Todos Dice Señor Que el Señor Que el Señor No sacará En mi cuerpo Reconozco Que no he llevado Incluso correcto Y por eso Le pido perdón Porque con la mala Pensación La paga del descanso La ansiedad Y por eso No se debe perdón No reconozco Como ese sea Que el Señor De Jesús Queımıza Es el otro Bendito Y de vida Como la Prix De woe Que se santa Se santa Y ktoś Sala Para que no chegue Siacağımas Santo Terreno De mora Sin mí Que se sol���io De ontem Te estaba Tornando Illumbrero Ni de momento Ni sentido Ni klein Sin sectores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!